Me encantaría ser un perrito en PKXD, pero todavía no podemos convertirnos Ay, espero que pronto Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 2000 likes para próximo video chicos Y vamos a dejar en los comentarios Perri, el ornitorrinco, es el más guapo Hoy es un comentario bastante grande Pero bueno chicos, recordarles lo que sería el sorteo de las 13.000 monedas de este mes y las 400 gemas chicos Seguramente en el segundo video de hoy estaré dando los ganadores del premio de este mes chicos Y bueno, la verdad es que pues, 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 que les voy a decir Pues mucha suerte chicos y pues como participar Lo que les digo siempre, suscribirse al canal Siempre estar activos chicos, activar la campanita y siempre comentar la palabra secreta Que ya con solo eso, ustedes están participando Papá de Perri, buenos días, ¿cómo estás señor? Pues la cosa chicos, es que, pues, les traigo una información bastante, bastante chida Ay Dios santo, me caí, no Bueno, les traigo una información bastante increíble chicos Y es que van a salir tres cofres más en PKXD Chicos, que son cofres, a ver, son cofres normalitos Son cofres de los de siempre, los de toda la vida Pero van a estar saliendo tres cofres nuevos en PKXD Antes de terminar esta semana que viene Que chicos, al parecer, es la última semana de actualización Te amo Perri Ay Dios santo Bueno, la cosa chicos, es que van a haber tres cofres nuevos Que estos cofres, la verdad, van a estar en partes diferentes de el mapa No tengo idea en qué partes van a estar todavía Porque lo que hablé con el admin Fue que me dijo Oye Calita, vamos a meter tres cofres más Y yo le dije, a huevo Y a ver, a dónde las van a poner Pues para decirle a los suscriptores, ¿no? Y me dijo, pues la verdad todavía no sé dónde ponerlos Así que pues chicos Eso sí va a quedar para otro momento Pero lo que sí les digo Es que Ay Dios santo, me estoy apurando, me estoy apurando Vamos, vamos, vamos Mi récord es 28 No, ¿cómo hacen para llegar tan rápido, Dios santo? Ay no, 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 miren 33 con 14 Quiero, quiero pasar los 27 segundos Que creo que es lo más que he hecho Son 28 Pero no puedo lograrlo, Dios santo Pero bueno chicos Eh, pues estos cofres van a estar aquí por todo el mapa Van a andar, eh, pues A ver, yo voy a suponer Voy a suponer chicos Que la hermana de Odi sabe Así que voy a ir a preguntarle Con permisito Dijo Monchito Hola hermana de Odi Oye, ¿sabes dónde van a estar los nuevos cofres? El admin te ha dicho algo Ajá ¿Cómo así? ¡Oh! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Que los cofres van a traer mil monedas cada uno? Oye, pero eso no es mucho Ahm, bueno Gracias por la información Bueno chicos, eso pues La verdad que Es bastante impresionante Que traigan bastantes Eh, pues monedas ¿No? Bueno, vamos a comernos un helado Ya que estamos aquí Y pues chicos De paso Vamos a abrir la mascota nueva Que tenemos ahí Para revelar chicos Porque últimamente Nos andamos gastando Todas las gemas Y las monedas Ahm A ver, yo quiero que me salga un toro Es mi mascota preferida Hasta el momento El toro o el zorro Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? 3, 2, 1 Dame el toro Hola, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Un cocodrilo! ¡Lol! Creo que esta es la mejor que tengo Un caimán No, pues vamos a ir a comprar otra Quiero, quiero Uy, el caimán está bien chido Sí, no está chido, ¿no? Bueno, a ver No sé si hay mejores Pero para mí Pues creo que está bastante chida Vamos a ver Vamos a comprar esta Y pues la verdad es que Quiero un toro Quiero un toro, chicos Eso es lo que sí quiero Vamos a ver Vamos a darle aquí Vamos a ver otra Vamos a pasar abriendo cajitas Todo esto Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Rinoceronte! ¡Hala! Me están saliendo un montón de animales Chicos, súper chidos Me están saliendo puras cosas legendarias Siento yo A ver, son legendarios Para mí, ¿saben? No sé si son legendarios en el juego Pero para mí que me están saliendo Súper buenos Vamos a ver ¿Qué me toca ahora? Vamos a abrir otra Vamos a ver La tercera es la vencida El toro, el toro, el toro 3, 2, 1 ¡Oh! ¿Qué me salió? Un hipopótamo Bueno, chicos Dejamos lo del toro Para otro día Lastimosamente Pero me salieron buenas Me salió un caimán Me salió un hipopótamo Y me salió Un rinoceronte Pues no me salieron nada mal Chicos La verdad es que tengo buenas mascotas ¿Eh? Ahora que me lo pienso Pues tengo bastantes, bastantes mascotas Vamos a ver exactamente A ver Tengo esta ¿Por qué esta? Esta es verde ¿Por qué? ¿Por qué esta es verde? Esta Dice Ah, ok Es inusual ¿Tengo alguna legendaria? ¡Oh! Tengo la legendaria El unicornio Ok Esta es rara Esta es rara El perro es raro Esta es especial Bueno, a ver Por lo menos tengo el unicornio Y pues está perro sin nombre Que perro sin nombre es común ¡No le faltes el respeto a perro sin nombre! Perro sin nombre es el mejor perro del mundo Él es legendario Ay, Dios santo, chicos ¿Saben qué? Ay, no sé ni para qué me metí aquí Pero ¿saben qué? Vamos a comprar otra, chicos No quiero rendirme con ese toro Vamos a comprar la última Esta es la última Porque esto es De verdad Esto es un vicio, eh Esto es un gran Pero un gran vicio Vamos a ver Ay, tiene que salirme ese toro Señor Jesús Por favor, ayúdame con ese toro Vamos Tres Dos Uno ¿Es el toro? ¡Un tiburón! Bueno, nada mal, eh ¡Hala! Pues un tiburón Pues la verdad que no está nada mal Tengo un tiburón, chicos ¡Hala! Por Dios Pues creo que este sí está bastante chido Este también lo quería Pero la verdad es que quiero Quiero el toro Miren, quiero el toro Y me falta el toro Y aquel coso que está allá Que es un zorrito, chicos Esos son los que me faltan Porque el unicuerno ya lo tengo Y pues la verdad es que el tiburón Pues me lo acabo de ganar ¡Te asustó el toro! ¡Ay! Un gato con sombrero De nuevo Vamos a ir a hacer un crazy run, chicos Vamos a hacer un crazy run Porque siempre es bueno Hacer un increíble crazy run Y pues La verdad es que ¿Qué les puedo decir de los cofres? Pues ya no sé qué más decirles Porque pues ya les dije todo, chicos ¡Ay! Está cerrado Siempre está cerrado Cuando yo vengo ¡Ah! Pero cuando hay gente aquí Pues Nadie se mete Porque tengo que hacer los crazy run solos Mira, la Anto quiere ser el que hicieron conmigo Y pues también ahí viene Edison Vamos a esperar, chicos A que se abra esto Y bueno No sé qué más decirle de los cofres Porque, chicos A ver No les voy a hacer como una super historia aquí Porque son tres cofres de los normales Que van a salir Son los últimos cofres de esta temporada Seguramente, chicos Y pues la verdad es que Que no sé exactamente qué más decirles Pero pues a ver Son tres cofres Son los cofres normalitos Pero van a estar siendo puestos Por a lo largo de esta semana que viene Y pues a ver Espero que, chicos Ustedes los puedan aprovechar Y pues ganar Y pues que se compren buenas cosas Porque al final de todo Es lo que importa ¡Uh! Vamos a ver 15 segundos Sarley Sarley, Anto Y Edison Edison Vamos a ver Vamos a hacer Cuatro Un cuatro Versus cuatro Chicos Vamos a ir Nada más y nada menos Que todos contra mí ¡Ay, Dios santo! Va a ser un poquito épico esto, eh Vamos a ver si se meten todos chicos A jugar Y bueno, ya yo estoy aquí Vamos a ver si competimos contra alguien Creo que es hora de competir contra alguien Chicas, por favor Métanse a jugar Ahí viene Anto A huevo Anto es mi suscriptora Tú sí me quieres, Anto Tú sí me quieres Toma ¡Mua! ¡Ay, Dios santo! A ver quién más se metió Ahí viene Edison Comienza ¡Ay, no se metió la otra! Bueno, comenzamos nosotros, chicos Vamos a ver 3, 2, 1 Comienza Comienza El Crazy Run de P.K. X, D, E, L, 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 L Me caí No seas conchudo Calita ¡Ay, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Vamos a ver, tiburón ¡Corre, tiburón! ¡Corre, tiro al blanco! ¡Ajúa! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a correr, chicos Vamos a hacer este Crazy Run Lo más rápido que se pueda, chicos Lo más rápido que se pueda Porque somos Super, pero super pros Somos super pros Y nos vamos a ganar Los cofres de P.K. X, D Ahí estamos, ahí estamos Tiburóncín ¡Corre, tiburóncín! ¡Jujaja! ¡Tiburóncín! ¡Jujaja! Tal vez le ponga así el tiburón, eh Tiburóncín Tiburóncín Podría llamarse así, eh, chicos Estaría, estaría gracioso Vamos a ver, vamos a ver Corre, corre, calita Corre, calita Vamos a ver, este no es Este tampoco Este es, este es Vamos, vamos Corran, corran, chicos Corran, vamos, tiburóncín Corre, no seas gordo No seas pinche gordo Corre, corre Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ya vamos a terminar el Crazy Run, chicos Vamos casi, casi terminando Vamos a ver Este, este Ya estamos terminando Nadie me ganó Nadie me ganó ¿Dónde están las competidoras? Ah, pues bueno Yo gano entonces Ay, Dios santo Con la gente que hace los Crazy Run Aquí en P.K. Chicos Ahí vienen Ahí venían, chicas Se tardaron mucho Pero bueno Espero les haya encantado Este video, chicos Dejen su like Y pues lo importante Es que los amo mucho Y pues gracias Por todo el apoyo del canal Así que espero les haya encantado Este increíble video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, conchudo!